Nuevo vídeo en la sección de los clásicos imprescindibles. Hoy nos vamos hasta España para ver el segundo trabajo de Darmul Stash en Masters of the Universe. Bienvenido. Hace unos días fue el cumpleaños de uno de los discos, de los mejores discos de power metal que he escuchado en mi vida. The Whore of the Older Dreams, el segundo trabajo de los madrileños, de los españoles Darmul. Cumplía el pasado 1 de diciembre nada más y nada menos que 18 años. Cumplía la mayoría de edad y cuando lo volví a reescuchar, cuando lo volví a escuchar lo sentí tan fresco, tan potente, tan bueno, tan power metalero como la primera vez que lo escuché allá por el año 2000. Había descubierto a Darmul con su primer trabajo con Shadowland. Me pareció un grandísimo trabajo aunque reconozco que su producción no fue lo bueno que al menos sus canciones merecían. Aún así estaba muy 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 pendiente a su siguiente entrega que fue prácticamente un año después, un año y unos pocos días después de ese Shadowland salía esta auténtica joya de Whore of the Older Dreams. Para los que no conozcan Darmul, podemos decir que es una banda de power metal con influencias neoclásicas, pero que lo más que sorprendió cuando comenzaron a sacar sus primeros discos era que la voz era dominio de una chica, algo que no era nada frecuente aún en el metal en general. Había casos concretos, pero lo que sí que no era habitual era dentro del power metal. Elisa Martín para mí es una de las mejores vocalistas a nivel mundial y sin duda es la mejor vocalista de power metal que yo he escuchado al menos. Es una vocalista que se sale de las típicas tesituras operísticas de muchas cantantes que tenemos en la actualidad y que vimos en años anteriores. Y esto se debe sobre todo a su pasado más heavy metalero clásico de la banda que venía antes de ingresar en Darmul. El disco comienza con The Ceremony, una intro para darnos paso a tres maravillas de temas. Somewhere in Dreams, Made of Orleans y Belle of Notre Dame. Son tres temazos brutales de un toque de power metal neoclásico que podría en algunos momentos llegarte a recordar a Rhapsody, pero sin tanta floritura, sin tanto metal ritmombante, sin meterse tanto en ese rococó que mueve más la banda de Luca Turilli. Y justo después de estos tres temas viene uno de mis temas preferidos dentro de... no de la discografía de Darmul, no dentro de este trabajo, sino dentro del power metal. Si yo tuviera que escoger cinco o seis temas de power metal preferidos, Silver Lake estaría dentro de ellos. Pues la entrada veloz, las guitarras de Enric García, el estribillo maravilloso que tiene, hace de Silver Lake, lo que digo, uno de mis temas preferidos de todos los tiempos dentro del power metal. A este le sigue Mortal Sin, un tema que es un poquito más calmado, quizás incluso más oscuro en su melodía, que da una sensación como de estar dentro de un cuento. Luego viene The Song of the Blade, una balada con el piano de Robert Peña y la voz de Elisa, muy interesante. Y la última parte del trabajo está formada por una tripleta que se encabeza con Beyond The Fire, un tema de power metal neoclásico, al que va a dar paso, va a dar paso al siguiente corte que se titula Quest for Eternal Flame, un tema que es el más largo del disco, un tema que podríamos considerar el típico tema épico, donde al principio la voz de Elisa va navegando sobre unas tesituras de piano muy muy bonitas, para luego acelerar y llegar al estribillo. Otro de los grandes, grandes, grandes temas de toda la discografía de Dartmouth. Y este disco termina con Hand in Hand, que vuelve otra vez a tener ese sonido como muy muy rapsodiano, con unos coros muy impresionantes desde el principio, y que se cierra con un suave piano para poner el broche de oro a este magnífico trabajo. En definitiva, un disco absolutamente redondo, un disco que es de los mejores discos de power metal a nivel internacional, sin duda. Destacar alguna canción de este trabajo es muy 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 complicado, porque es que son todo auténticos temasos. Yo si me tengo que quedar con una, evidentemente me quedaría con Silver Lake. Este disco creo que mejora muchísimo lo que ya se veía en Shadowland, en el primer trabajo, y que fue muy bien secundado, muy bien refrendado en su siguiente trabajo de Gates of Oblivion. Además, tenemos que hablar de la portada, una portada que está hecha por Andreas Marshall, que es conocido por haber hecho portadas de Hammerfall, de Ordem O'Gan, de Grey Digger, de Blind Guardian, dentro del power metal, fuera del power metal también ha hecho un montón. O sea que digamos que el trabajo está hecho muy 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 bien, está muy bien planificado, está muy bien trabajado, tiene una producción muy buena. Los temas son magníficos y creo que es un disco que tiene que estar en las estanterías de cualquier fan, al menos del power metal y yo creo que prácticamente de cualquier amante del metal. Sí que es verdad que después del Gates of Oblivion, la salida de Lisa y de algunos componentes más para formar otra banda también muy interesante llamada Dream Maker, hizo que mi interés por Dan Moore se redujera bastante hasta prácticamente desaparecer. Una banda que ahora mismo no me llama nada, pero al menos me queda el sabor de esos tres magníficos primeros trabajos y sobre todo de este The Hall of the Olden Dreams, que es una auténtica joya, un auténtico clásico imprescindible. Como siempre aquí tienen los comentarios, la caja de comentarios, para que tú me digas cuál es tu opinión sobre este trabajo, si te parece también el mejor de Dan Moore, si es un disco que tú también colocarías dentro de esta sección de clásicos imprescindibles. Si no lo has escuchado, escúchalo, te dejo en la descripción un link para que lo puedas escuchar, que es una auténtica joya, que si no lo conoces te va a sorprender gratamente. Nada más, como siempre, le das like si te gustó este vídeo, te suscribes si no lo has hecho, se lo pasas a tus colegas y nos vemos en la última entrega de este año 2018 en Master of the Universe, que será el repaso a lo mejor de este año 2018. Así que si quieres vete preparándote ya también tu lista de los mejores discos de este año. ¡Un saludo! ¡Adiós! And we are the masters of the universe As we of the Meetime We are the Masters of the Universe As we of the Me OP